¿Qué es Fabián y Martín? Sí, Fabián y Martín estuvieron el año pasado, Rafael Martín, y bueno, les tocó su momento de jubilarse, y bueno, emprendimos esta nueva aventura. Uno acostumbrado a trabajar en otros lugares de la playa, yo he trabajado en el centro, últimamente estuve en Los Patos, en la playa de Los Patos, en las colleras sur, y bueno, ahora el desafío acá, a ver, costa bonita, ya lo veníamos pensando y bueno, tomamos la decisión. Ya llevamos una buena porción de la temporada 2018, ¿cómo ha sido la misma? Sí, mirá, a lo que se respecta acá, yo soy nuevo, pero te puedo decir por lo que me dice la gente de acá, que estuvo muy bien la temporada, ha venido mucha gente en el verano, se ha convertido acá, al lado de la escollera sur, un banco de arena muy lindo, y incluso ha venido gente, que estuve charlando, que es de Quequén o de Necochea, a la playa de acá, por su tranquilidad, porque está... Nada, vienen, dejan los chicos, no hay problema, no se pierde nadie, el banco es espectacular, no hay mucho peligro, o sea, es nada más que un poco de prevención, con las piedras y nada más. ¿Las condiciones del mar han sido propicias también? Sí, lo que va todo enero y esta parte de febrero, la verdad que el tiempo los está acompañando, está muy, muy bien, y sí ha sido propicio el estado del mar, viene bien. Te veíamos hablando permanentemente con los turistas, te consultan, te preguntan justamente por también lo que es la característica de la playa, el cuidado que hay que tener también con las rocas. Sí, 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 acá somos fuentes de consulta continuamente, porque son en realidad los que estamos todo el día acá, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde estamos acá, hasta las 19 horas, y sí, te consultan absolutamente todo, desde qué playa hay para el lado del norte, si hay algo para el lado de... dependía de hacer de la ruta, cómo se pueden salir, es decir, somos guías prácticamente turísticos, le explicamos caminos, lugares para ir a comer, preguntan mucho por pescado, que está bueno que la gente venga a esta zona y se preocupe por ese tipo de plato, los preguntan en lugar de bañarse, por qué la roca, por qué las escolleras, bueno, somos un poco de información turística, sin estar por ahí idóneamente preparado, pero bueno, lo que uno va cosechando con los años, y lo que aprende de la gente de acá, hay mucha gente que vive acá, lo va desarrollando, y lo va informando a la gente, al turista. ¿Han tenido muchos rescates? No, 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 este año estamos tranquilos, acá en el Pocito hubo una cosa muy chiquita, pero nada grave, pero sí estamos trabajando con mucha prevención sobre aquel sector, porque se encuentra bastante lejos, y bueno, sí, vamos continuamente ahí, estamos ahí con mi compañero, y bueno, sí, estamos... sí, con prevención, más que nada, porque es un lugar muy tranquilo, muy familiar, pero hay que estar siempre atento, porque siempre está el que sale a nada, el que se la sabe todas, como decimos nosotros. Claro, claro.